Las eras o edades del ser humano en una dimensión se describen en función de su grado de pureza y cada grado de pureza se relaciona con un estado de consciencia. La primera manifestación fue en la Edad de Oro, pero lo que no sabemos es cómo de la fuente el ser decidió iniciar el viaje al mundo de la forma, un mundo regido por la materia, el espacio y el tiempo. El maestro Dr. Heim formula preguntas muy profundas. Preguntas como ¿por qué queremos perfeccionarnos? o ¿por qué nos mandan perfeccionar? o ¿por qué si venimos de la fuente necesitamos realizar ese viaje de lo sutil a lo denso, de la perfección a la imperfección? Si ya estábamos completos en la fuente, ¿para qué venir aquí? o ¿no estábamos completos allá? o ¿nacimos aquí y nos toca llegar a la fuente? Todas estas preguntas son koans. Un koan en la tradición zen es una pregunta que no tiene respuesta racional. Entonces los alumnos se dan cuenta de que con la razón no pueden obtener una respuesta, por lo que deben pensar con el cuerpo mental superior para así intuir la respuesta. Generalmente para responder a esas preguntas tenemos que hacer uso de la poesía, de la metáfora, del arte, de los cuentos... Todos esos recursos los sacamos los sacamos del cuerpo mental superior, ya que con la razón ordinaria que pertenece al cuerpo mental inferior no podemos obtener ninguna respuesta. En la India a los niños que formulaban preguntas profundas como ¿dónde estaba yo antes de nacer? o ¿a dónde va la gente cuando muere? o ¿si somos Dios? ¿por qué tenemos que experimentar todo esto? Estas preguntas tan profundas son koans. Cuando un niño pregunta esas cosas a un sabio de la India, como no existe una respuesta racional, entonces el sabio lo que hace es que le cuenta una historia. Le dice que la vida es como un círculo, un círculo, un círculo que no tiene principio ni fin y que a veces es y que a veces no es. Es decir, que a veces ese círculo está ahí pero a veces desaparece. Ya de adultos todo esto se explica de una forma diferente. Se explica que Dios decide pasar de la unidad a la pluralidad, de la esencia a la sustancia. Se dice que Dios sale de la fuente y se materializa en diversos mundos, ocupando millones de cuerpos. Después se explica lo que es el día cósmico, la noche cósmica y otros conceptos filosóficos más profundos. Pero a los niños solo se les cuenta lo del círculo, que la vida es un círculo, que a veces está, que a veces no está. Y también se les dice que Dios juega al escondite. Se les dice que Dios juega al escondite para experimentar cosas nuevas. Se les explica que Dios lo tiene muy difícil para jugar al escondite, ya que Dios es todo cuanto existe. Y como es todo cuanto existe, está en todas partes. Por eso a Dios le cuesta esconderse. Entonces lo que hizo es crear una simulación. Una simulación que se denomina maya y que aquí en occidente la denominamos la matrix. Entonces Dios crea maya, que es una ilusión, y lo que hace es que se divide a sí mismo en infinitas chispas para evitar millones de cuerpos. De esta manera Dios se esconde en los corazones de las rocas, de los vegetales, de los animales y de los seres humanos. Todo esto se le explica a los niños. Y luego también se les dice que por muy malas que sean las experiencias aquí en esta vida, no tienen que preocuparse en absoluto, ya que todas las experiencias no son más que sueños. Que cuando despierten en la edad de oro o en la fuente, entonces se darán cuenta de que todo eran sueños. También se les explica que Dios no quiere encontrarse a sí mismo muy pronto, porque eso estropearía el juego. Por eso en la simulación, en las primeras eras o edades, Dios se encarna en cuerpos más sutiles, en los que recuerda su incorpóreo origen, pero luego con el tiempo encarna en cuerpos más densos y se acaba olvidando de su verdadero origen. Porque en eso consiste el juego, en olvidarse de sí mismo. También se les dice que Dios no tiene forma, que decimos que tiene forma de hombre, pero que en realidad no tiene ni forma de hombre, ni forma de mujer, ni forma de animal, ni forma de vegetal, ni forma de mineral. Que todo eso no son más que los cuerpos que habita. Se les dice que Dios es luz y lo que hace es habitar esos cuerpos. Dios es el yo mismo del mundo entero, es el todo. Está escondido en los corazones de todos los cuerpos de la creación. Hay muchas historias que explican esto o algo parecido. En el libro Cuentos de luz para el alma, que escribí en el año 2010, en el cuento 47, titulado Recuerda tus orígenes, ahí tenéis una cosmovisión de la creación. Para los que no habéis leído ese cuento, os lo explico. Hace muchísimo tiempo no existía la materia, ni la forma, ni el espacio, ni el tiempo. Sólo existía una presencia que permanecía imperturbable en un estado de paz total. Esa presencia, ese gran ser, Dios, decidió crear un espacio infinito y silencioso de luz anaranjada dorada. Y una vez hecho esto, dividió su cuerpo en millones de seres de luz. De manera que cada ser era una reproducción exacta de él. En aquel tiempo, todas esas chispas de luz de Dios eran puras y conscientes de su unidad con el Creador, y vivían en un estado de paz total. En ese océano de luz, todo transcurría en paz. No había cambios. Pero llegó un momento en que un grupo de estos seres le pidió al Creador experimentar nuevas sensaciones. Entonces el Creador les contestó, sabéis que vosotros sois Dios. Si realmente queréis experimentar nuevas sensaciones, os tenéis que olvidar por completo que todos formáis una unidad. ¿Estáis dispuestos a olvidar vuestra verdadera naturaleza divina? Y el grupo de seres al unísono respondió, sí, estamos dispuestos. Entonces el Creador les explicó, para que podáis experimentar nuevas sensaciones, os voy a hacer vivir un sueño que vais a creer que es real. Voy a crear la ilusión de maya, la ilusión de la materia y la ilusión del tiempo. Vais a disfrutar mucho, pero también vais a sufrir mucho. ¿Qué quieres decir con sufrir? Preguntaron unos cuantos. El Creador respondió, ahora disfrutáis de un permanente estado de paz, pero en el sueño que próximamente vais a vivir, experimentaréis sensaciones que os alejarán de vuestra verdadera naturaleza de luz, paz y amor. ¿Qué quieres decir con desear? Preguntaron unos cuantos. El Creador respondió, ahora estáis en un estado de satisfacción total, pero en el sueño que vais a vivir, experimentaréis una gran insatisfacción. Una insatisfacción tal que os hará desear lo que ahora tenéis. No os borraré del todo el recuerdo de quienes sois y eso hará que anheléis volver a mí. ¿Y cómo vas a hacer este mundo? Preguntaron unos cuantos. El Creador les explicó, voy a crear la ilusión de una realidad. Al principio viviréis en un paraíso, en la edad de oro. Disfrutaréis mucho y sabréis en todo momento que sois seres divinos. Pero con el tiempo, el paraíso se irá degradando, desgastando y al final acabaréis viviendo en un mundo egoísta y cruel. Cuando llegue ese día estaréis muy dormidos. La conciencia la tendréis muy dormida. Creeréis que el mundo material es real y pensaréis que es lo único que hay y esa creencia os hará gastar mucha energía emocional. Lucharéis por vuestras cosas, os pelearéis entre vosotros porque habréis olvidado que todos sois uno. ¿Quieres decir que nos olvidaremos de quiénes somos? Preguntaron unos cuantos. Sí, exactamente. Os olvidaréis de quiénes sois. Porque crearé en vosotros un falso yo, un ego. Durante muchísimas generaciones seréis conscientes de que ese yo es falso, que sólo es necesario para vuestra personalidad. Pero llegará un día en que ese falso yo o ego os hará creer que es vuestra verdadera naturaleza. ¿Y eso de la personalidad qué es? Preguntaron unos cuantos. El Creador les aclaró. Aquí en el cielo todos sois iguales. Pero en el mundo ilusorio de Maya que voy a crear, cada uno de vosotros tendrá una forma de pensar, sentir y actuar que será diferente a la de los demás. ¿Y qué sensaciones vamos a experimentar? Preguntaron algunos. El Creador les explicó. Recordad que el vehículo del que os dotaré será vuestro vehículo en la dimensión material. Y ese vehículo os permitirá experimentar placer y dolor. Ese vehículo sufrirá desequilibrios, enfermedades y llegará un día en que será inservible. ¿Y por qué no nos construyes un vehículo que valga para siempre, como es nuestra verdadera identidad? preguntaron algunos. El Creador les dijo. Si queréis experimentar nuevas sensaciones, necesitaréis un cuerpo no eterno, un cuerpo caduco. Recordad que cuando hayáis vivido durante muchas generaciones, os olvidaréis completamente de quiénes sois. Y el falso yo o ego os hará creer que sois el cuerpo, que sois mortales. Y ver enfermar y envejecer a vuestro cuerpo, os causará mucha tristeza y mucho sufrimiento psíquico. ¿Y cómo nos desplazaremos en esa falsa realidad? Preguntó un grupo de ellos. El Creador les explicó. Voy a crear un vehículo para cada uno de vosotros. Será un vehículo al principio ligero, pero después muy pesado. Al final será tan pesado que no podréis volar. Os dotaré de un cerebro, de un intelecto y de unos sentidos que os ayudarán a entrar en contacto con el mundo material. Pero los sentidos os engañarán. Creeréis que todo lo que percibís está ahí fuera, cuando en realidad todo ocurrirá dentro de cada uno de vosotros. En las etapas finales nunca os daréis cuenta de que vuestras vidas en realidad son interiores. En eso consiste el juego. ¿Y cuándo terminará esta aventura? Preguntaron unos cuantos. El Creador respondió. Esta aventura nunca acabará. Cada vez que dejéis vuestro cuerpo físico creeréis que es el final. Pero luego, sin ese vehículo tan pesado, poco a poco, os daréis cuenta de vuestra verdadera naturaleza divina. Experimentaréis otras dimensiones de la realidad… Todos esos mundos que exploraréis serán ilusorios. La única realidad será vuestra consciencia. Cuando os hayáis purificado y consigáis un estado de paz similar al que tenéis ahora, entonces podréis decidir si queréis vivir en el cielo o si queréis encarnar en una dimensión. Siempre tendréis el libre albedrío para regresar a la esencia o bien para seguir jugando en la sustancia.